La clave es relajarse. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. Diviértete. Cinco, seis, ¿sí? Con ustedes, Buddy Rich. Hay un problema. ¿Aquí vamos? Cinco, seis, ¿sí? ¿Ibas más rápido o más lento? No, no lo sé. Cuatro. Si tienes la intención de sabotear mi panda, voy a hacerte pedazos. Mike Steller. J.K. Simi. Protagoniza. La tigazo. Domingo, dos de abril a las dos de la tarde. En Cine 9. De color visión.